Los niños Ford aparecieron nuevamente. Ya tenemos la primera parte de la nota que nos dieron Marta y Felipe Ford, hablando un poco de todo. En esta primera parte hablan un poco de las polémicas familiares, con su tío, con su sobrino, con su primo. Ellos van contando todo y además hablan de Marina Calabró, de cómo les dolió que Marina opinara de alguna manera en contra de la serie. ¿Querés que hagamos la primera parte? Por favor. Hoy, ¿cómo están después de algunos conflictos que tuvieron públicos? Siempre, todos los años hay polémicas sobre mi familia, todos los años algunos se pelea con alguien. Y honestamente, yo, ni él, ni Felipe, ni yo, nos peleamos jamás con nadie, jamás hablamos mal de nadie. Así que cualquier persona que nos involucre, no es chulo. Algo puntual con Tomás Ford. No, a ver, lo de Tomás es otra cosa, esa parte, que sé yo, yo apunto más a lo que es Eduardo, Jorge y nosotros. Por sobre cualquier cirujo que hable. Es así, somos Jorge y Eduardo y nosotros. Lo decís por Tomás. Por cualquier otra persona que se meta. ¿Con las repercusiones de la serie? ¿Estaban atentos a qué decía la gente? No, bien, creo que los comentarios fueron buenos, a mí la serie me gustó. Porque se hablaba de conflictos con la producción. No, a ver, a ver. La familia contra la producción. No, no, no. A ver, siempre hay algo que capaz que, en modo serie, capaz que no te gusta, pero no, no, no. Que la producción estuvo todo bien. No, no fue problemas de la familia con la producción, sino... Y de la producción con otros también. Algunos muertos de hambre que aparecieron en ese momento que... Claro. ¿Les dolieron las críticas? No, para nada. De gente que estuvo cerca de Ricardo en su momento. No, a ver. Y que le molestó la serie que no les gustó. ¿Qué sé yo? A ver. A Marina Calabró, por ejemplo, no le gustó. Puede ser que es la que dijo que había aparecido y que no quería aparecer, pero apareció por archivo. A ver, si apareces en un archivo y parte de tu vida fue estar con Ricky, te puede molestar, te hacen todo tu derecho, pero tú viste con Ricky en una gran parte de lo que fue Ricardo y lo que fue tu personaje de Marina Calabró. Entonces, digo, te puede molestar, 100%. Puedes reclamar, 100%, pero si estás en un archivo donde saliste al aire, no sé, una gran parte de... Pero yo nada más por otro lado. ¿Entendés? No, a ver, capaz que, bueno, no sé, resurgir de la serie hace que capaz que... ¿Qué sé yo? Hacerte un poquito más famosa. La verdad que no sé qué quiso lograr, pero, bueno, igual no es mi tema. A mí me produce mucha, mucha ternura verlos a estos nenes. Mucha, mucha ternura porque la verdad que... Me pareció fuerte de Cifuertas de Hambre. Tienen el pico al padre, tienen. Tienen la... Están hablando del papá también, ¿no? Debe ser... Pero la serie, estaban hablando de la serie. Pero todos los que salen, los que hablaron de la serie, hablan del papá. A mí no me gusta la falta de respeto, esto de usar el lenguaje muertos de hambre. Porque entiendo, a ver, podés conocer o no conocer a Marina Calabro. Pero no habla de Marina, y habló en general de los que salieron a reclamar. No conseguía que haga. Bueno, pero Marina es una de las que salieron a reclamar. Digo, muchos salieron a reclamar, que fueron a la serie, fueron al palacio... No, pero Marina no reclamó nada. Marina dijo que no le gustó. Mucha gente habló de que la serie no fue lo que le habían prometido. Digo, más de los invitados. Yo creo que ellos hablan de... A ellos apuntan, a otros, no a Marina. Sobre todo, por ejemplo, a los que salieron... Que acá estuvo hace poco, Erika Middow, por ejemplo. Que ella no quería que utilizaran su imagen de showmatch en la serie. Y que ella le pidieron autorización. Dijo que no, y que la usaron igual, y que por eso quería iniciar juicio. Me parece que también están hablando más de Erika. Pero está mal que reclamen. O sea, por eso le tengo que decir, muerto de hambre, si es tu vida. No, obviamente. Me hace ruido que sean... Usen esas palabras. Yo sentí también. Yo sentí como vos. La patada no fue para Marina. No, para ver quién, para Gallardo. Para Gallardo, a ver quiénes más estaban. Si yo también, si para Marina no siento. No sentí para Marina. Por eso habría que preguntarle bien... A quién se refería. Yo no veo grandes, como dice Flor, y me da igual ternura verlos sin mamá y sin papá también. Eso pienso. Eso me pasa a mí. Es imposible poder no ser empática con dos criaturas que les pasó una tragedia espantosa y quedarse solos, ¿no? A mí me parece que la verdad los veo muy bien. Yo sé que les debe doler que hablen del padre. Pero todo, desde el comienzo de esta serie, ustedes saben, porque hemos hablado desde el principio, que hay algo que estaba... No era orgánico. Claro, no era orgánico. Igual ellos están... Viste que dice Felipe que está contento a ellos con lo que salió. Creo que debería alcanzar, ¿no? Que a ellos les guste. Y ya está, sí. Perdón, yo igual me parece raro. Porque el entorno, viven criticando la serie de Ford. El entorno que trabajan con Felipe y con Martita. La gente que estaba con Ricardo y que estuvo con Gustavo. Dicen que la serie fue mala, que Edifite no cumplió. Pero gente que se dedica a qué, digo... Gente que está trabajando. Yo he recibido miles de comentarios de gente que era parte del entorno de Ricardo, que está con los chicos, que decía que a Martita... A mí me contó una situación de Martita, que le habían dado vodka antes de grabar porque no le salió una parte. Porque no le salía. A mí me cuesta creerlo, porque... Conociendo a Edifite, el productor, que es un pibe serio... ¿Le das una menor vodka? Bueno, los productos no lo veo. ¿Cuando la hizo no era menor? No importa, le das vodka a cualquiera, porque no te sale... No, igual no está bien. No importa, es un horror, por eso digo. Me resulta raro. En su momento, yo me acuerdo que le escribí, estando acá. Bueno, y cuando lo hizo, hace dos años. Hace dos años, creo. Y él no podía hablar, Edifite, el productor, por una cuestión también de contrato. Pero él me dijo que también le gustaría aclarar ciertos puntos, porque también se sintió muy atacado, digamos, por la gente que salió a cuestionarlo, cuando él tiene buena relación. Y aparte fue un fracaso, chicos. Por los chicos y... Yo entiendo que no es lo que quiera hablar. Yo entiendo que los chicos estén contentos con el homenaje que le pudieron hacer a su papá. La serie fue mala. Chicos, fue un fracaso, además. La serie fue mala. O sea, vos la ves, críticamente, uno... No, que no es un nado, nene. Bueno, que no es una serie documental. Una serie documental porque tiene partes de ficción y tiene partes que son entrevistas y tiene partes que es de archivo. Es que yo creo que lo complejo de todo fue eso, ¿no? ¿Qué era lo que querían vender? ¿Qué querían contar? Nadie sabía decirte bien qué era lo que... No entendía. Porque decían, hay muchas cosas que la gente ya vio, pero digo... Él tenía cantidad de material, de cosas que había hecho y que tampoco se mostraron. Lo que pasa es que no pudieron conseguir, en su momento, ellos pensaban que iban a contar con un montón de material en crudo y ese camarógrafo o esa persona que tenía el archivo no llegó a un arreglo y el archivo más rico no lo tuvieron. ¿Pero no era de él? No, era de una persona, como cuenta Pampa, que había grabado a Ricardo... Vino acá, estuvo el año pasado. Que lo había grabado en viajes. Había mucho de Miami. Había mucho de Miami con ciertos personajes. No sé, recuerdo que me contó... ¡De todo! ¡Miami! A él lo grababa de 24 por 24. Sí, todo el Burka. En la reality. En cámara de... El Burka también. El Burka también tuvo, pero no era otro fotógrafo. Finalmente te das cuenta que a nadie le importa nada de verdad, si no finalmente es un negocio. Porque lo que digo es, cuando vos querés hacer, y no hablo de la familia de Ricardo, por favor, ni de los chicos, querés homenajear a alguien que ya no está, estaría bueno todos como aflojar y decir, bueno, yo tengo esto, aquello, lo otro. Finalmente lo único que importa es la plata y cuando no está la plata que querés, no cedes lo que tenés. Igual me siento que los chicos hablan desde ese lugar.